Muy buenas a todos gente, bienvenidos a una mini guía más de Elden Ring Mini guía en la que vamos a conseguir el famoso Artiesar ¿Qué es el Artiesar? os preguntaréis El Artiesar era un anillo que se llamaba Anillo de Lágrima Roja que estaba en los Souls Y lo que hacía es que cuando tenías pocos PS, pocos puntos de salud Te aumentaba mucho el ataque, así que vamos a conseguir su equivalente Es un anillo que se usa para no hit y para speedruns y para cosas de esas Así que para todo aquel que le interese, pues un anillo que te da mucho ataque con poca salud Vale, ¿dónde estamos? estamos en el continente o en la parte de Liurnia Que es la parte izquierda del mapa, empezáis el juego por aquí Vale, esto es la parte inicial del juego y después del castillo de Godric Pues llegáis a esta zona Y como referencia os voy a poner pues estas dos o tres puntos de la gracia Y tenemos que ir al punto que tengo aquí marcado en el mapa Como referencia podéis tomar este mirador Vale, y en esta cosa de piedra, iba a decir isla, pero es que no es una isla Es un cacho de edificio ahí incrustado en el suelo En esta isla es donde va a haber el evento Pero tenéis que venir por la noche, vale Esto por el día no se activa Es el punto número 3 que tengo marcado en el mapa, así que voy para allá Y si venís por el día pues no va a haber nada Obviamente, tenéis que venir de noche Cuidado con los... Con las langostas estas Los langostinos Cuidado Capitán Pescanova que te he visto Así que vamos para allá ¿Qué va a haber aquí? Pues de día nada, obviamente por la tarde nada Pero por la noche va a haber un boss Que he visto ya en otra zona Así que te dan otro objeto similar Bueno, exactamente el mismo que este Pero de defensa En otro punto del mapa Vale, veis, este es el boss Lo que hay que hacer es matarlo Si no me mata él a mí antes Voy a usar esta cosa Que ya que la tengo desbloqueada Pues les go, ¿no? Y pues este boss igual me lleva un rato O igual Me lo hago no hit O igual Nos comemos los moquitos Vamos a intentarlo Y si no pues haré un corte Por cierto, soy nivel 75 Ya os contaré el fail en la serie Porque Quería usar El imbuir las armas En fuego Teníamos este hechizo Ah, bueno, encantamiento Mejor dicho Y estuve subiendo niveles Para subir la inteligencia Y poder usar El dichoso bastón De meteorito Vale Y cuando subo la inteligencia Al 18 Después de 3 putas horas Farmeando experiencia Resulta Que el bastón No me deja imbuir las armas O no me dejaba Bueno, como veis Tenemos el otro talismán Que por cierto Tarjetita Con las guías Para conseguirlo Es uno de los mejores talisman Del juego Junto con este Vale En cuanto a ataques A melee No sé si Con magia Servirá Ah Al límite Bueno, como veis Este es el boss Que solo aparece por la noche Y nos da Tremenda espada Ramificada Con plumas rojas Vamos a ver La descripción del objeto Equipamiento Vale Llevaba esto Que es para el rayo ¿Dónde está? Abajo del todo Era Vale Aumenta la potencia de ataque Cuando los PS Están bajos Vale Este es el Artiesar Y junto con este otro anillo Que aumenta la potencia de ataque Al atacar de forma sucesiva Pues es como se hacen los Los no hit ¿No? Y las speedrun Y esas cosas Así que No hitters Aquí tenéis Vuestro Amado Artiesar ¿Vale? Hay uno como estos Pero te aumenta la defensa Con PS Bajos Te sale un escudito Como cuando te tomas El vial de médica Con efectos de defensa Que te protege de una hostia Aunque sea mortal Te quita muy poquito ¿Vale? O sea Te salva de una Nada más Y esto pues igual Si te curas Pues luego tienes otro chance Así que el otro pollo No sé dónde está Pero este Sí que ha quedado registrado Así que Tremendo de Artiesar Y nada Espero que os haya molado el vídeo Que os haya sido útil Y sobre todo A los no hitters ¿Vale? Porque esto es para Ser greedy de cojones Y que no te peguen Ni un golpe Así que Nada Hasta la próxima Crux